Vale, pues vale, a ver, vamos a continuar Vale, ahora que estáis todos pegaditos, vámonos Oh, man ¡Suscríbete! 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 ¡No me sé cómo se tiran eructos pudientes, tío! Vale... Venga, hasta luego, majo Hostia, que me ha dado Me ha dado, me ha dado Mega Vámonos Hostia, que esta es otra Ah, está bien esto, tío Espírate Cógeme, toma, majo Venga, espírate de ahí La verdad es que la musiquilla Es muy repete Se repite mucho, pero Hostia, espérate Uff A ver, ¿qué tenemos aquí? Podemos mirar para abajo Vale Vale, ya podemos bajar tranquilos No, no, no No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí estamos! Vale, esto tiene... No, pensaba que tenía pinta de bot, pero no. Mierda, voy a intentar esquivarlo y al final le he pillado. ¡Ejey! ¡Toma! He he he! They're just gonna hate in the morning. Venga Me cago en su puta madre Mierda ―- Nice place you got here. Yours? It says Rusty's on the front, don't it? Yeah, I ain't leaving this place again as long as there are zombies out there. You're welcome to stay if you want. A guy like you can come and hang me. Thanks, but I already got a a day job! Now let's cut to the chase! ¿Dónde está Franky? Mi mejor opinión sería que está siendo heldado por la Bandera de Bonino. Después de la outbreak de la Zombre, ellos comenzaron a buscarlo. ¿La Bandera de Bonino? ¿Quién es? Los Boninos regalan este lado de la ciudad, todo el sur del río. No se acuerdan tan bien con los Baluchios. Están atrapando las matras por lo que puedo recordar. Ahora, iré y tener un chat amable con ellos. ¿Dónde están escondidas? Hidiendo? Tienen un joint en el centro de la ciudad. Real un lugar classy. Buenas chicas también. Para llegar ahí, tienes que ir a través de las altas alejas. Pero no haría eso en un periódico periódico. Está escondiendo con los zombreos. Los Boninos tienen goos en toda la ciudad. ¿Entonces, ¿qué soy? ¿A nadie? Puedo tomar un par de chavos por el río y comer goos para la comida. ¿Capiche? Lo que sea que te digas, hermano. Buena suerte ahí. Vale. 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 Exact. Vale. Vale. oh i'm sorry i thought the safety was on stop trying to bite me you freaking lunatics okay okay, let's go, I want to take... well, I don't know if I can... I have to go by here, I know if I can... my bat is mine oh Aquí no hay nada. Aquí sí que está, está escondido ahí. Vale, por lo menos. No te pires, hombre. Ahí estamos. ¿Qué es eso? Esto es militar, tío. Anda. Ahí hay otro. No hay nadie que quedara muerto. Te descuida si te hacen un apaño bueno. Se ve muy bien, aquí es el siguiente para ti. Joder, no, si me van a matar, ¿eh? A mí lo que me da miedo es quedarme sin balas Pero es que de tanto miedo quedarme sin balas No gasto lo que tengo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Creo que no bajaré por ese espacio. No hay nada. Tenemos que subir. No hay nada. ¡Hostias! ¡Oh! ¿Un lampallamas tengo? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hala con un cuidadito! Como una buena recortada no hay nada, ¿eh? Vale, a ver... ¡Pires, hombre! ¡Le hemos tirado llanto al fuego, tío! ¡Venga! ¡Venga! Un puto de control. Putos payasos. Ah, vale. Ese me lo he cargado. Creo que aquí no me fío un pelo. Creo que aquí no me fío un pelo. ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cabronet! Vale, voy a coger esto Esto va bien en grupitos así, eh, la verdad ¡Mierda! 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 ¡Uff! A ver, parece que el corredor ese se ha muerto. Perdona, esto no es personal, solo me encanta matar a ti. Unos cocteles que nunca vienen mal. Aquí ya no hay muchos zombies, eh. Vale, caca Vale, aquí es Momento Shotgun Hostia, que estos tíos de granada La madre que los parió Oye Al final me ha pegado el palazo Vale You guys are a joke and here's the punchline Venga, vamos a continuar ¿Qué pasa? A estos sí que los esperas y les revientas la cabeza en un momentillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la madre que los parió? ¿Qué pasa con la madre que los parió? ¿Qué pasa con la madre que los pariós? ¿Qué pasa con la madre que los pariós? Vale, a ver Tengo que saltar aquí Venga, eso Ya me has visto ¿Qué pasa con la madre que los pariós? ¿Qué pasa con la madre que los pariós? Es que me parto con la de los eructos, tío Es que me parto con la de los eructos, tío Vale, vamos a cargar Vale, vamos a cargar Vamos a cargar Lo que pasa con la madre que los pariós ¿Qué pasa con la madre que los pariós? ¿Qué pasa con la madre que los pariós? Ahí estamos Oye, coño, que me mata No, 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 no.